Una interesante entrevista, estaremos en unos segundos conversando con Ridalmi Rodríguez, presidente del Colegio de Abogados acá en la provincia, es Ridalmi. Muy bien, qué bueno tenerte por acá para tener algunas observaciones, punto de vista sobre estos temas tan candentes que vivimos en la República Dominicana y que amanecimos con el tema de la justicia y los allanamientos realizados en la madrugada, en la noche de ayer, alrededor de 39 allanamientos se dieron en nuestro país, señores. Entre ellos, encabezado o el más sonado, el ex procurador de la República Dominicana. Buenos días, Ridalmi. Sí, muy buenos días. Gracias por la invitación. Para mí es un placer venir siempre a este programa tan visto en la provincia. Buen día, mi colega Yan Yan. Un placer compartir contigo siempre aquí. Gracias. Ridalmi, ¿tu valoración o la valoración del colegio aquí en San Francisco de Macorís de abogados con relación al proceder, la manera de proceder que se está llevando a cabo a través de la Procuraduría General de la República? Sí, la valoración sería una valoración personal, no institucional del colegio de abogados porque el colegio como tal no puede emitir opiniones y máximo si es una institución formada por un equipo o una directiva. Pero nosotros como abogados sí tenemos nuestra posición porque sabemos del derecho. Fíjate, lo primero es, para que la persona no se confunda, que el Procurador General de la República es una figura de suma importancia. Es decir, el trato que se le debe dar a un procurador o ex procurador no es el mismo de todos los ciudadanos. Por la investidura que los revestía en el momento de ser Procurador General de la República. El hecho de esa persona querer salir del país con todo el derecho que le atribuye la Constitución y por una llamada limitarse el derecho al libre tránsito es una cosa que las personas, quizás porque ese sujeto tiene una reputación no muy buena que digamos por los asuntos que realizó en su gestión. Pero en el territorio dominicano, en el derecho dominicano debe de haber un debido proceso. Vemos que hoy le corresponde a ese procurador pero mañana puede suceder a cualquier persona. A mí me puede suceder, o a mi familia, y yo quisiera que se respete el debido proceso conforme al estado del derecho donde estamos en nuestro país. Y es lo que la ciudadanía debe entender. No vean la persona de Jean-Alain Rodríguez, sino vean que estamos en un país, un estado de derecho, donde debe respetársele al que limpia el zapato y al presidente de la República. Desde ambas puntas. Todas las personas deben de garantizarle el respeto al debido proceso. Derecho inherente de la persona humana. Es un derecho fundamental el libre tránsito. Y a esa persona se le violó ese libre tránsito porque solamente los jueces, el poder jurisdiccional del estado puede limitar cualquier derecho a una persona. Desde el punto de vista jurídico, eso es improcedente. Eso es algo atroz. Y desde el punto de vista del morbo, vamos a decir que así como él cometió una imprudencia en el ejercicio de sus funciones, tiene aprobado su propio chocolate. Pero no constituye eso porque entonces, a propósito de esa frase suya de probar su propio chocolate, eso me remonta entonces a la venganza privada, donde cuando a mí me hacían algo, yo actuaba de la misma manera o peor. Y entonces creo que ya es una etapa ya superada, partiendo de que vivimos en un estado de derecho. Sí. Desde el punto de vista jurídico, sí. Pero recuerda que estamos en un tiempo donde lo que le gusta a la ciudadanía es que lo pongan a pensar, a una especie de circo. Es lo que se está viviendo en otro país. Nosotros lo decimos responsablemente. No esa situación, sino muchas situaciones. Al ciudadano le gusta que lo embullen. Gridalmin, más allá de que se le embulle, de que la caverna, de que la mitología grega y todo lo demás. No, 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 me te lo dije, no. Es la primitiva. No, pero soy yo que yo no estoy diciendo, soy yo que estoy refiriendo. No, porque estamos hablando de la venganza privada. Pero déjame. 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 No tiene nada que ver. Porque lo estoy haciendo con sarcasmo, déjame. Que estoy corrigiendo para que no... No me corrija porque yo lo estoy haciendo de manera intencionada. Déjame. No, no, no. Permíteme, permíteme hablar, Permíteme hacer la pregunta. Permíteme hacer la pregunta. Hazlo con Francia y conmigo, ¿no? Entonces, partiendo de... Permiso, ayer, ya. Permiso, ayer, ya. Porque tú no deja uno. Permíteme. No, permíteme. Yo estoy haciendo un sarcasmo y lo quiero enfocar en ese sentido. Permíteme. No se usa eso. No, pues sigue tú. No, porque la verdad. Sigue tú. No puede citar mitología griega cuando estamos hablando de derechos y de una época de derechos. No me digas, yo enfoco lo que yo quiero enfocar. Hazlo tú. Sigue tú con entrevistas. 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 Es que yo veo el enfoque que yo quiero dar. Estamos hablando de la venganza privada, que fue una época del derecho. Sigue tú con la entrevista. De la primitiva. No podemos hablar de la mitología griega. Sigue tú, pues no voy a discutir contigo. Yo te lo voy a dejar Francia. Sí. Tenemos que tratar de conducir el programa en función del objetivo. Sí, sigue dándole clase a todos acá y sigue tú con entrevistas. La mitología griega no se menciona en derechos. La mitología griega no se menciona en derechos. Es que me tienes que dejar. Yo estoy utilizando un sarcasmo y tú vienes y me interrumpes y quieres darle clases a todo el mundo. Deja de dar clases. Entonces, partiendo de todos estos temas que se han venido dando, nosotros tenemos una realidad que hay en la República Dominicana con el tema del deseo de justicia acá y de un ministerio público que no hizo lo que tenía que hacerse. Es lo que entendemos muchos dominicanos. Partiendo de esto y de lo que pasó en el aeropuerto, no permitirle salir a Yana Line, que es lo que se entiende que estuvo mal y que luego la Procuraduría, para intentar tapar todo esto, pues sencillamente se crea el efecto contrario del que tú más o menos hablabas. ¿Qué se entiende que está mal de todo esto, aparte de esa partecita y de que no se le permitió? ¿Está mal que la Procuraduría, pues, inicie una investigación en contra del Procurador, de todas las personas que están involucradas, de su asesor y demás? En ese sentido, me gustaría escuchar tu parecer. No, no, no. No está mal que la Procuraduría, como el poder de investigación y de persecución del Estado, inicie investigación contra cualquier ciudadano. Inclusive, en contra de un procurador, presidente de la República, todo el mundo. Todo el mundo está sujeto a investigación. Y eso está bien. El país necesita y merece que cualquier funcionario, entrante o saliente, si en algún momento cometió actos ilícitos, sea perseguido y condenado. Eso está bien. Eso se merece un aplauso. La situación está en que la forma, el procedimiento que utilice el Ministerio Público como ente investigador no puede ser violando la ley. Porque existe dentro del poder punitivo del Estado el poder jurisdiccional que le corresponde a los jueces y el poder de persecución e investigación del Ministerio Público. El Ministerio Público investiga si entendía que Jan Alay o cualquier funcionario no podía salir del país, entonces debió de solicitarle a los jueces un impedimento de salida, cosa que no se hizo. Que en la noche de ayer el procurador, el ex procurador Jan Alay, sus viviendas fue un objeto de allanamiento. Eso está bien también. Eso está dentro de la facultad del Ministerio Público y yo me imagino que previamente tenían orden de allanamiento de un juez. Entonces, hasta ahora ese proceso está bien. Lo que se vio mal y lo que no se debe de permitir en nuestro país es que un Ministerio Público haga lo que le dé su gana, porque eso es lo que le da su gana, limitarse el acceso o el libre tránsito a una persona, independientemente del tipo de persona. Eso no se debe de permitir. Que se ha venido realizando de esta forma, los diferentes allanamientos que hemos visto, desde el administrador de la lotería, en el caso de Coral, vemos cómo se han allanado también el caso Antipulpo, cómo han ido a residencias. No ha debido de ser la forma, es lo que quieres plantear, en la mayoría de casos. No, no, no. No es necesario. No, el allanamiento es necesario cuando entiende el Ministerio Público que en ese allanamiento va a obtener evidencia comprometedora del delito atribuido al funcionario o a la persona. Eso está bien. Pero en persona de un ex procurador, yo entiendo, y no defendiéndolo porque no es santo de mi devoción, yo entiendo que no debía de ser necesario el allanamiento a esa persona. Porque estamos hablando de un ex procurador. Ok. De usted llamarlo, y no es que es un trato preferencial, sino que tiene las condiciones para asistir a la justicia, presentarse a la justicia, cualquier llamado a la procuraduría, como en muchas ocasiones lo ha hecho. Que a nivel nacional, el colegio médico, perdón, el colegio de abogados, estaba hablando con el doctor hace un momentito. El colegio de abogados fijará alguna posición como conocedores de esta práctica que entiendes tú de manera particular acá, pero con los conocedores y profesionales del derecho que entienden que no la forma, que no ha debido de ser la forma. ¿Se ha hablado a nivel nacional para enrostrar, si se quiera, al ministerio público que no le está haciendo correcto en ese sentido? ¿Se ha hablado para dirigirse? No, no se ha hablado. Y no debería hablarse porque si el colegio de abogados como institución sale en defensa de un ex funcionario del antiguo gobierno... Sería de la forma, no del ex funcionario, pero se podría... No, no sé, sería algo descabellado salir en defensa de un ex procurado. No, pero sí, siempre hemos tenido posición encontrada en contra del ministerio público, porque en la mayoría de los casos, el ministerio público en sus actividades ilegales, dan como consecuencia la exclusión tanto de la prueba como del descargo del proceso por la ineficiencia del ministerio público. Nosotros siempre atacamos esa forma del ministerio público, esa ilegalidad del ministerio público, porque la persona dice, oh, lo están haciendo bien. No, a ustedes lo que lo están, como le decía ahorita, a ustedes lo están embullando, le están haciendo un aparataje que cuando se conozca el proceso ante un tribunal, le van a descartar el proceso y a ustedes lo van a dejar aplaudiendo. Entonces, el ministerio público es el encargado de hacer las cosas bien conforme a la ley para que sus procesos no se caigan. ¿Esto podría hacer que se caiga la manera incorrecta del allanamiento? No, como te decía ahorita, si ellos están autorizados por un juez a practicar el allanamiento, el allanamiento es válido. Si no tenían orden de allanamiento, evidentemente, de que cualquier objeto comprometedor, cualquier evidencia que podría relacionar a ese ex procurador en un ilícito penal, ya es a prueba sin legal. La parte que se ha criticado, algunas personas entienden que está mal, es la forma escandalosa, vamos a decir. Desde el punto de vista nuestro, era para tapar el acto descabellado que hicieron. Que lo hicieron de forma ridícula, ya estaban cayendo mal por la forma que lo hicieron, entonces dijeron, bueno, vamos a iniciar el proceso. Porque si hubiesen tenido un proceso abierto en contra del procurador, hace tiempo que lo hubiesen o llamado o lo ha arrestado. Pero entonces, a raíz de ese acto indelicado que hicieron e ilegal, entonces quisieron tapar eso allanándolo ayer. Tenemos la información que el Ministerio Público ha realizado alrededor de 23 mil investigaciones que tienen que ver con el tema de la corrupción en nuestro país. Tenemos casos importantes en la justicia dominicana, tenemos funcionarios de alto nivel, no solo de la gestión pasada, sino de la actual. Vemos que hay gente que está en los tribunales o que está en proceso de investigación. ¿Cuál es tu parecer de los ministerios públicos anteriores que teníamos y del que tenemos en la actualidad, desde el punto de vista de la investigación, de los apresamientos, de buscar, si se quiere, ¿verdad? ¿Tener resultados importantes en lo que tiene que ver con la corrupción en la República Dominicana? El Ministerio Público no saliente, porque lamentablemente, oiga, lamentablemente, el Ministerio Público que estaba en la anterior administración, él permanece en este Ministerio Público actual. Y en la pasada administración dirigida por Jean Alain, era totalmente infuncional. El Ministerio Público no funcionaba. Ahora bien, para que este Ministerio Público siga funcionando, evidentemente, y siempre le hemos dicho, debe de hacer un saneamiento a esos ministerios públicos que todo el mundo sabe, porque fue un tema muy debatido, de que Jean Alain Rodríguez tiene dentro del Ministerio Público 34 ministerios públicos que responden a él personalmente. ¿Esto no le está causando un problema interno al Ministerio? Claro que sí. Uno de ellos fue el que supuestamente le avisaron que iban para su casa. Sí, sí, se lo van a causar. El caso de la fiscal del distrito también podría... También. Y eso es poco. Van a salir muchas, muchas cosas, porque ese Ministerio Público responde a Jean Alain Rodríguez. No tiene el Ministerio Público actual la manera, si se quiere, de alguna forma deshacerse un poquito de esos tentáculos que dejó Jean Alain. Claro que sí, todo es posible. Aunque la ley de la carrera del Ministerio Público prohíbe la desvinculación del Ministerio Público por asuntos políticos, pero si se demuestra que ese proceso donde se eligieron esos 34 ministerios públicos estaba amañado, estaba violando la ley, sí podría declararse nulo. O también, como se usaba antes, hay que removerlo al Ministerio Público, trasladarlo y ponérselo un poquito difícil para que ellos mismos sepan que ya no son requeridos, no se quieren, porque de verdad hay que sanear el Ministerio Público. El Ministerio Público, como te decía, en la pasada administración totalmente infuncional, no hay un Ministerio Público que se haya cambiado. ¿Y tú crees que ahí mismo, Ridalmi, que el Ministerio, no sé si tiene la información o como maneja muy bien el tema, pues se esté haciendo lo propio para de alguna forma reformar un poquito, limpiar, sanear el Ministerio Público? Al menos yo no he escuchado ninguna información que vaya encaminada a eso, a sanear el Ministerio Público. No, no, no se está haciendo. Hasta ahora eso no se ha tocado. ¿No lo estaría manejando Miriam con cierto tacto? No, 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 eso no se está manejando, no se está tocando esa parte. En la parte que tiene que ver con la defensa, ya tenemos la información que el señor Jan Alain, bueno, dijo que iría hoy, hoy martes a las nueve, me parece, ya debe de estar allá en el Ministerio Público a ponerse a disposición de la justicia. ¿Qué puedes tú decirnos la parte que tiene que ver con la defensa? No sé si él tiene sus abogados de manera fija o algunos que contratará para la defensa. ¿Qué puedes decirnos en ese sentido? Él debe tener un buen bufet jurídico, una buena barra de defensa de su persona, pero tendría que ver cuáles son las imputaciones que se le hace a Jan Alain Rodríguez. ¿Cuál sería? ¿Corrupción? ¿Pero en qué sentido? Se habla de la cárcel de la Victoria, ya sobrevaluación. Una sobrevaluación, pero eso no da como consecuencia nada, que no pretenda la ciudadanía que no piense de que por ese simple hecho le van a la prisión preventiva. ¿Por omisión o por incapacidad tampoco hacerse loco como en dominicano? Estoy diciendo, estamos hablando de un ex procurador, y si las imputaciones no son, digamos, muy importantes, muy relevantes, debió de manejarse un poquito más delicado esa partecita, y no allanar y prohibirsele que... Eso estuvo mal, eso estuvo mal. Y, como te digo, hay que ver cuáles son las imputaciones, cuáles serían los hechos graves que podrían dar lugar a una medida de cohesión. Pero estamos hablando de que las personas deben saber una cosa, las cárceles, la justicia se hizo para los pobres, aquí se hizo para los pobres. ¿Por qué? Porque el código establece las garantías que debe tener un ciudadano para asistir al procedimiento. Un pobre no tiene ni bienes, ni dinero, ni nada que le garantice al juez que va a asistir al procedimiento. Pero una persona que en su declaración tenía 400 millones de pesos, todas las empresas del mundo, con un delito de corrupción de una cárcel, me imagino que va para su casa con una garantía o visita, cualquier otra medida que no sea la prisión preventiva. Y ya esto es a modo de jerga, si se quiere. ¿A qué iría Jan Alain para Miami? Ridalmi, un mensaje desde el punto de vista jurídico y a modo de orientación, si se quiere, lo más llano que puedas para que la gente entienda un poquito del proceso que se lleva a cabo en estos momentos con el ex procurador de la República Dominicana. Sí, la ciudadanía debe de entender. Nosotros todos necesitamos, porque así la Constitución lo establece, de que se nos respete el derecho a todos. Hoy está Jan Alain Rodríguez pasando por un procedimiento que en principio era ilegal y que si yo quisiera salir del país, me gustaría que se respeten mis derechos. Eso no quiere decir que estamos defendiendo ni a la persona ni las acciones en el pasado de Jan Alain Rodríguez. Evidentemente de que nuestro país es un país democrático. Todas las personas tienen el derecho a tener su opinión de cualquier persona, pero necesitamos que se cumpla el debido proceso en nuestro país. Excelente. Bueno, ahí están las orientaciones y el punto de vista de manera particular, ¿verdad? De Ridalmi Rodríguez, abogado presidente del Colegio de Abogados acá en la provincia. Muchísimas gracias, Ridalmi, por brindarnos tus comentarios y tu parecer sobre este importante proceso que estamos viviendo en la República Dominicana con el tema de la justicia. Muchas cosas que pensar al respecto. Y pues no pensamos en nuestro más remoto sueño que a tan corto plazo vamos a estar viendo este tipo de investigaciones judiciales en lo que tiene que ver con el ámbito de la corrupción en nuestro país. Muchísimas gracias, Ridalmi. Gracias por la invitación. Vamos nosotros a una breve pausa. Continuamos con más acá en De Mañana. No se despeguen.